¿Qué es la bandera femenina? Estamos aquí en la Plaza Independencia, en donde un montón de mujeres de la provincia de Mendoza se autoconvocaron en la actividad Tejiendo Feminismos, para construir la bandera feminista más grande del país de cara al 34º Encuentro Nacional de Mujeres, que se realizará este año en Mar del Plata. Bueno, más o menos para el 15, 16 de enero, me había llegado por redes sociales la convocatoria de unas chicas en Buenos Aires, que llamaban a tejer cuadrados de 20 por 20 y poner el nombre de una víctima de femicidio. Yo soy tejedora, soy artesana, trabajo con mis manos, y siempre creí que las mujeres tejemos lazos siempre. A mí me movilizó y me conmovió el hecho de poder tejer, de tejer con otras mujeres y tejer el nombre de víctimas de femicidio. Me parece que es algo muy fuerte. Me parece que el año pasado la sociedad toda se ha movilizado a favor y en contra de la legalización del aborto. Mendoza es una provincia que es muy tradicional. A mi hija, cuando nos vinimos, le tuve que decir que se saque el pañuelo de la mochila porque yo soy una persona grande y yo puedo, ante alguien que me increpe, poder contestarle de alguna manera qué es lo que yo pienso, con argumentos, pero muchas veces uno no recibe argumentos. Me parece que el pañuelo eso es algo muy importante, que es muy importante también que se ve en las provincias como Salta, Tucumán, Mendoza, tan tradicionales, con una tradición católica tan fuerte. Me parece que es súper importante y también es movilizante. Las esperamos, las invitamos, los invitamos, les invitamos a todos a que vengan a tejer con nosotros porque es muy fuerte la sensación de tocar el nombre escrito de una víctima de femicidio. Bordarlo es como, es una sensación inexplicable, las invito a todas a sentirla porque necesitamos saber que esto es fuerte y que se necesita visibilizar.